Hoy tengo la oportunidad de saludar aquí en esta mesa de trabajo al director del Fideicomiso Guerrero Industrial, a Julián López Galeana, que ayer andaba, bueno, pues, en su informe de, ¿qué? Segundo año de actividades, tercero. Tercero. Tercero ya, ¿verdad? Tercero. Bienvenido, Julián, nuevamente a este espacio informativo. Muchísimas gracias, amigo. Me da mucho gusto poder saludar a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Con muchísimo aprecio siempre el poder estar aquí en este importantísimo programa, que es un excelente vehículo de comunicación para toda la sociedad de Guerrero. Muchas gracias, Julián. ¿Cómo te fue? Ayer, platícame. Bueno, seguramente tardaste cinco horas en el informe, ¿no? No, fíjate que fue un informe sencillo, ejecutivo. Se reunió la Junta de Gobierno del Comité Técnico del Fideicomiso Guerrero Industrial. Como organismo público descentralizado, tenemos un colectivo que nos va tomando las riendas, las decisiones, que nos va autorizando las actividades, los programas, el presupuesto que el director opera. No es un esquema de trabajo en donde el director decida qué quiere hacer de forma autónoma o a su gusto o arbitrio, ¿no? Hay un esquema programático que la ley establece. Y bueno, precisamente por eso es que rendí ayer un tercer informe de actividades, de resultados, que me llena de mucho gusto y agrado poder compartir con ustedes, amigas y amigos. De hecho, les vamos a dejar aquí unas imágenes para que las podamos compartir, porque afortunadamente cuando haces una reseña de todo lo logrado, de todo lo que se ha traducido ya en resultados, en hechos, hasta yo me sorprendí. Porque mira... Ya cuando volteas a ver todo lo que hiciste. Sí, generalmente vas haciendo un análisis, vas exponiendo lo que estás haciendo el día de hoy. Hoy, hace un par de horas, me acabo de reunir con Raúl Hernández Kim, que es el director comercial del corporativo Hyundai, y me acaba de anunciar la nueva línea de producción de 200 unidades para ocho estados de la República en el país. Y se van a hacer en Guerrero. Entonces, esta suma de buenas noticias, como lo hemos platicado constantemente contigo, mi querido Marco, pues viene a ser un informe de resultados eficientes, eficaces en materia de desarrollo económico. Y yo lo dividí en tres vertientes, mi informe. Primero, hemos logrado consolidar la vocación productiva del estado de Guerrero, que es el turismo. Hoy Guerrero recupera el liderazgo nacional en el tema turístico, con tres polos que son fundamentales. Lo que son Taxco, lo que es Ixtapas y Guatanejo, y por supuesto Acapulco, que ha regresado a la esfera del protagonismo nacional, el del sector turístico, y también internacional. Hemos tenido, a lo largo de estos tres años del gobernador Ángel Aguirre, a personajes que ya no venían a Acapulco. Personajes de la altura de Hollywood, de grandes promociones importantes. Segundo, hemos diversificado la economía. En estos tres años, sí se le ha apostado a ese concepto, que durante muchas administraciones había sido letra muerte, lo digo con mucho respeto. Sí hubo intentos y hubo esfuerzos, pero evidentemente en esta administración se está diversificando la economía. Hoy por hoy, no solamente estamos buscando depender del turismo, hoy por hoy estamos tratando de focalizar, promover, fortalecer el tema de la industria, por ejemplo. Y te doy, lo cito y lo presumo, permíteme usar esa expresión, porque evidentemente el tema particular de la fabricación de camiones en Guerrero, además de que es histórico, es una derrama económica fundamental. Un millón trescientos mil pesos vale cada camión que fabricamos en Guerrero. Entonces, eso se derrama. Muchos años para que llegue a esta parte de la industria, ¿no? Porque lo hemos dicho y lo hemos platicado tú y muchas veces, falta que se detone más industria. Ya la turística ahí está. Totalmente. Y está posicionada otra vez. Otros giros. ¿Recuerdas? Y me da tristeza recordarlo porque lo vivimos como acapulqueños, como guerrerenses. Cuando llega el gobernador a esta importante tarea de dirigir la administración pública en Guerrero, nos encontramos los polos turísticos de Guerrero vacíos. Claro. La economía de nuestro estado estaba muy endeble. Y hoy, si bien no está todo resuelto, hoy el escenario es diferente. ¿Qué ha sido lo más difícil, Julián López, en estos tres años? Lo platicaba hoy en la mañana con, ya hace unos minutos, con una amiga, que por cierto, ahorita nos va a acompañar a dar una idea muy padre que vamos a compartir. Trabajar con la división de los guerrerenses. Somos una entidad que está muy dividida. Vas a una franja turística a pie de la cuesta. Y voy a citar el ejemplo, perdón que lo cite de esta manera. Pero vamos a pie de la cuesta y te encuentras con tres, cuatro, cinco organizaciones de restauranteros. Cuando todos son restauranteros. Ah, no, con ellos... Son como cinco organizaciones de trenceros en la playa, imagínate. Imagínate. Pero es una situación que se replica en todo Guerrero. Si eres de una cámara, no te ven bien en otra. Y si no te dan voz en un espacio, nace una nueva. Pero bueno, es una lógica con la que hay que trabajar. Con la que hay que apostarle. Con la que el gobierno debe tener la capacidad, el servidor público debe tener la inteligencia, la capacidad y la interacción de poder participar con todos. Porque al final Guerrero es una marca de todos. Todos somos guerreros. Sí, pero hacer entenderlo no es fácil. No es sencillo, pero mira, cuando vienen situaciones como la contingencia ambiental, ahí sí todos éramos los mismos. Y ahí sí nos unificamos. Y recuerdo, y lo pongo de ejemplo, lástima que sean situaciones tan drásticas, de tanta adversidad como una contingencia ambiental, que tengamos la necesidad de que se nos inunden los negocios para poder entonces ir todos juntos. Pero esa es la parte más difícil. La otra, la verdad, se ha combatido con trabajo, con resultados, con sinergias, con generar coincidencias, con casos de éxito, con provocar una reacción derivada del ejemplo de casos de éxito que hemos hoy posicionado. Nunca como ahora hay productos guerrerenses en el mercado nacional. Nunca como ahora los productos del campo de Guerrero están vinculándose con grandes empresas como lo es Jumex, como es la cooperativa pascual. Esto podríamos decir que es lo más, vamos, ¿qué es lo que más destacarías? ¿Los convenios con Jumex? ¿La marca Hyundai, su presencia en Guerrero ya? ¿Qué otro, o sea, cuáles podrían ser los tres puntos más a destacar de tu gestión en tres años? La planta harinera. Que Guerrero tenga la tercer marca de una planta harinera en el país, porque la primera es mince y la otra es maseca, y que Guerrero haya figurado ya con Arigro, harinera de Guerrero SADSB, pues indudablemente que nos posiciona ya en un nivel de competencia. Pero además la derrama y los beneficios que en reacción inmediata se generan, porque estamos hablando de que no solamente trabajan, no solamente beneficiamos a los trabajadores de la planta, a los productores, al sector agroindustrial, que antes desperdiciaba su maíz o lo vendía a los famosos coyotes. Preséntanos a tu asesora, por favor. Sí, cómo no, mira, con muchísimo gusto y placer. Yo ya la conozco, Margot por el presente. Me siento muy orgulloso que Mariel y Gorjón esté formando parte del equipo del Fideicomiso Guerrero Industrial, es una mujer emprendedora activa, y bueno, tenemos en particular un proyecto que estamos desarrollando y que lleva todo el respaldo del gobernador Ángel Aguirre. Me da gusto saludarte, Mariel y bienvenida. Te saludo con gusto aquí en esta tu casa, Grupo Fórmula. Muchas gracias, Marco. La verdad, pues muy contenta de estar asumiendo esta responsabilidad también con todo el trabajo que hemos llevado haciendo ya hace dos años en pro de la gastronomía local y sobre todo regresando a ver a los restauranteros que han tenido una gran necesidad en promover sus platillos de manera adecuada y utilizar nuevos medios de comunicación como son las redes sociales, las páginas de internet, todas las aplicaciones que actualmente todos utilizamos en el día a día. Y por qué no buscar, poner en alto el nombre de nuestra gastronomía local, ¿no? Lugares como Oaxaca, como Guanajuato, como Puebla, que han hecho tanto por la gastronomía que ellos tienen y promueven. Guerrero tiene grandes cosas, la verdad, que presumir al turista y buscar, sobre todo en ese gastroturista que regrese a Acapulco y que quiera probar algo de nosotros, que vea que también aquí el pescado a la talla, el pozole, el mezcal, que actualmente se está posicionando entre las bebidas de moda actualmente. Hasta las tortas de relleno, ¿no? Sí, exactamente. De aquí, ¿no? Ya me está dando hambre, ya vamos. ¿En qué consiste esta gira? ¿Cómo dijiste hace rato? ¿El tour del taco? Vamos a generar una sinergia con varios actores del sector productivo y la gastronomía en particular y vamos a crear por primera vez la ruta del taco. Cuántas taquerías hay en Acapulco, en particular, vamos a iniciar con Acapulco, que ya son tradición y que ya todas las personas, los acapulqueños, las conocemos, pero bueno, ahora vamos a documentarlas, vamos a contar un poco su historia, su ubicación, quiénes están detrás de esos tacos que han sobrevivido a muchas generaciones y que muchos acapulqueños nos debemos sentir orgullosos porque forman parte de nuestra economía. Y tú eres especialista en ese tema de la gastronomía, porque déjeme decirle que la licenciada Gorjón es especialista, desde hace mucho tiempo es comunicadora, entonces ella pues ha estado metida en el mundo de la gastronomía, ¿no? Así es, bueno, hace dos años empezamos con un proyecto llamado Menú Acapulco, que lo que buscaba era precisamente promover la gastronomía local, recomendar dónde ir a comer, hacer un poco más interactivo el tema de las redes sociales, que fueran útiles, ¿no? Que para que el acapulqueño acudiera a una guía de recomendaciones, estuviera Menú Acapulco y obviamente pues el objetivo final de Menú Acapulco es ser la primer guía, la guía de referencia para cualquier turista que busque dónde ir a probar lo más tradicional en el puerto, ¿no? Y bueno, obviamente los mexicanos para empezar somos taqueros, ¿no? El taco define al mexicano y viceversa, entonces en Acapulco tenemos muchos lugares, muchos conocidos por los locales nada más y otros que sí están en la franja turística que puede conocer el turista, pero al pensar en una guía o una ruta del taco en donde tú digas, bueno, ya conozco estos tacos de cochinita que están en determinada calle, ya todos, es lo más conocido, ¿no? Pero ¿por qué no ir a buscar algún otro puesto que también sea recomendable obviamente que cumpla con la higiene, servicio, precio, calidad y todo y podamos recomendarlo en esta guía que estamos haciendo? Podríamos, perdón que lo pregunte, pero lo voy a decir tal cual porque a mí me lo han dicho. Acapulco se ha convertido en un destino taquero y muchos no lo ven bien, ¿no? Pues de tacos por todas partes, más allá de otra oferta. ¿Esto podría cambiarle la imagen o sería un ánimo de revertir, ¿no? Esta posición de muchos que vean así como taquerías por todas partes. Y por supuesto que primero el tema va a ser promover los que cumplen la normativa, los que están establecidos, los que tienen ya historia, los que han contribuido con la economía del municipio de Acapulco, que generan fuentes de empleo, que son una realidad de autoempleo en las familias y que son actividades bien vistas por la sociedad. Evidentemente, bueno, hay también ejercicios muy a la contraria, que invaden avenidas, invaden calles, pues ese no va a ser nuestro principal motivo de trabajo, pero es un inicio. Y yo creo que quien hoy se va a ver reflejado en mirar que su vecino o la competencia lo están documentando, lo están presumiendo, lo están recomendando con el gastroturismo, que es un concepto que trae muy bien adecuado, Marieli, pues yo creo que evidentemente vamos a motivar la mejor manera de atraer. Y revertir, ¿no? Claro. Es con el ejemplo. Es con el ejemplo, es la mejor forma de convocar. Finalmente ahí están y hay que involucrarlos. Totalmente. Hay que involucrarlos y hay que darles una bonita imagen, ¿no? Claro. Con tu experiencia. Claro, y que sea aspiracional. O sea, esa es la primera vez que lo vamos a lanzar, pero no queremos que sea la última. Que el siguiente año la guía del taco sea más enriquecedora en contenido. También, como lo decía el licenciado Julián, la historia que hay detrás de ese puesto de tacos, ¿no? Que es una historia de gente que trabaja, de gente que también... De familias, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí que tenga un contenido, no solamente como una guía de ve a comer aquí, ve a comer allá, y el teléfono y la dirección, sino el contenido de esta guía sea lo que sea enriquecedor y que sea aspiracional para que los que no pudieron a lo mejor aparecer en esta primera edición en el siguiente año quieran estar ahí, ¿no? Y sea cada vez la guía de las mejores taquerías de Acapulco, ¿por qué no? María Eli, pues aprecio mucho. Te felicito. Te felicito esta alianza, este proyecto junto con el fideicomiso que dirige atinadamente Julián López, que tengas mucho éxito. Por favor, tu dirección electrónica o tu página, porque seguramente muchos querrán tener algún contacto contigo. Bueno, sí, mi nombre es María Eli Gorjón, pero la página, me pueden seguir en Menú Acapulco, es www.menuacapulco, en redes sociales es arroba menúacapulco, en Twitter, una fanpage en la que también nos pueden dar like, es menúacapulco, y mi correo electrónico, pueden escribirme a info.menuacapulco.gmail.com Bienvenida. Muchas gracias. Te felicito mucho, Julián. Pues siempre bienvenido, esta es tu casa, te esperamos pronto para seguir abundando. No solamente de lo que ha pasado en tres años. Esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Así es. ¿Esto todavía falta? Es una etapa de consolidación. Todavía falta. Falta y vamos bien. Te esperamos pronto nuevamente. Gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Julián López Galeana, quien es también director del fideicomiso Guerrero Industrial. Una pausa y regresamos. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!